IFEPA te espera en la Exposición Internacional Canina. Más de 2.000 perros de todo el mundo. Concursos, exhibiciones, monográficas, agility... ...con amplia zona de stands comerciales. Del 5 al 6 de noviembre, una de las mayores exposiciones caninas del país. Es en IFEPA, Torre Pacheco, Palacio de Ferias y Exposiciones. Colabora Caja Mediterráneo.